Estamos hoy aquí celebrando la fiesta de la Policía Nacional, que es un cuerpo de seguridad que nos enorgullece tener en la ciudad de Segovia. Garantiza unos niveles de seguridad, podríamos calificar casi de óptimos. Sí que es cierto que estamos tocando ya un suelo desde el punto de vista de la incidencia de los delitos en la provincia. Podríamos calificar nuestra ciudad de Segovia como una ciudad segura en general. Hay dos tipos de delitos que suponen dos caras de la misma moneda que tienen más incidencia en nuestra ciudad. Nos referimos a los delitos de hurto, por un lado, delitos que de alguna manera se circunscriben al ámbito físico de las cosas, y también los ciberdelitos, que también supone quitarnos dinero desde el punto de vista virtual. Por eso sí que sería conveniente aprovechar esta fiesta de la Policía Nacional para efectuar un llamamiento a todos los vecinos de Segovia para que extremen las medidas de seguridad, no solamente con respecto a los objetos físicos que transportan, sino también desde el punto de vista virtual, que contraten con webs seguras, que tomen las medidas de seguridad adecuadas, que cierren las páginas, que no lleven los pines o las claves a mano para que sea más complicado acceder a sus cuentas bancarias. Este año hemos aumentado un 5% la plantilla. Hemos tenido, entre comillas, suerte de que en el concurso general de méritos de puestos de trabajo, pues se nos ha ido menos gente de la que ha venido. Y luego contamos también con un refuerzo, que son los alumnos en prácticas, que prestan un servicio a la ciudad de Segovia, desempeñando sus funciones en prácticas, que son un apoyo total a los profesionales. Viene a ser una cifra alrededor de unos 1.500 hechos delictivos. Claro, esto así a simple vista puede parecer decir, hombre, 1.500 la cifra, pero es que ahí se incluyen, vamos a poner, unos rayones en un vehículo, o el deterioro o los daños en un espejo retrovisor. Pongo estos ejemplos, como puede ser cualquier daño de un cartel de un establecimiento público que se denuncia y no deja de ser unos daños. Hombre, el tanto por ciento de esclarecimiento, nosotros aquí en Segovia estamos rodando el 38% de esclarecimiento. Claro, estamos contando que el esclarecimiento de los ciberdelitos es, muchos de ellos, muy difícil, porque igual los servidores están residenciosos en Singapur, en los países. Ya sabemos que la red es a nivel mundial y entonces ahí ya se tienen que contar con comisiones rogatorias que por esas cantidades que estamos hablando, que son un porcentaje muy alto, por esas cantidades no van a conceder, por supuesto, una comisión rogatoria judicial. Gracias por ver el video.